Hola amigos de Bucons, el día de hoy vamos a hablar del exmandatario Martín Vizcarra. El juzgado transitorio especializado en extinción de dominio de Lima, a cargo de la jueza Flor de María Alcero Ramos, dispuso la medida preventiva a fin de evitar que sean vendidas. La juez ordenó el embargo preventivo de siete propiedades en Lima y en Moquegua pertenecientes al expresidente Martín Cornejo, pero no solo involucra en este proceso a él, sino también a su esposa Maribel Díaz Cabello. Esta medida fue solicitada por la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de la Extinción de Dominio de Lima, que investiga a Martín Vizcarra por presuntos actos ilícitos durante la gestión como gobernador regional de Moquegua entre los años 2011 y 2014, en los casos Proyecto Lamas de Hilo y Proyecto Hospital de Moquegua. Por una futura reparación civil a favor del Estado, el juzgado transitorio especializado en extinción de dominio de Lima ordenó el embargo preventivo de siete propiedades en Lima y Moquegua pertenecientes al expresidente Martín Vizcarra y su esposa Maribel Díaz Cabello. La medida fue solicitada por la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria, que investiga a Vizcarra Cornejo por presuntos actos ilícitos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua entre los años 2011 y 2014, en los casos Proyecto Lamas de Hilo y Proyecto Hospital de Moquegua. Y a propósito, el expresidente Vizcarra ha respondido, lo ha hecho en sus redes sociales y vamos con lo que dijo en la red X. Todos mis bienes fueron embargados a solicitud del fiscal Juárez Atoche el 2021. Ahora, otra fiscalía los vuelve a embargar por el mismo caso. El objetivo está a la vista, generar escándalos para detener el apoyo masivo a mi candidatura. No podrán, no me van a doblegar. Es lo que ha señalado a través de las redes sociales el exmandatario. Bueno amigos, ¿tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a nuestro canal. Con nosotros hola, hasta la próxima. Te pones en CISCAMA.